Al alrededor de unos 100 trabajadores subcontratados de la construcción del nuevo hospital de Ocotal no se les ha pagado su aguinaldo y algunos de ellos ya han sido despedidos, dijo Nilo Salazar del sector construcción. Los hospitales como el de Ocotal que acabo de arrimar, la empresa que ahí construye debería ser un poco más justa. No le pagaron aguinaldo a los trabajadores subcontratados. No han pagado vacaciones a un montón de trabajadores que han retirado. Y ahorita viene ya un preaviso masivo ya que está para el 15 y para el 25 de este mes. No les han pagado bonificación a muchos trabajadores retirados. Y el Ministerio del Trabajo, yo siento muy frío la autoridad del Ministerio del Trabajo para resolver los problemas que tienen los trabajadores en ese proyecto. Yo le hago un llamado a la empresa con un objetivo sano, decirle señores nos sentamos a dialogar para resolver este problema. O busquen cómo resolverlo porque los trabajadores necesitan su plata y necesitan llevar algo a su casa para poder subsistir. Estamos medio sobreviviendo porque lo que hay aquí solo son obras nada más del gobierno, del Estado. Son los hospitales, los centros de salud, obras públicas, aguas negras, aguas fluviales. Eso es lo que hay. Salazar afirma que la reforma tributaria está afectando dicho sector, sobre todo con el impuesto del IR. Nosotros estamos pagando un IR en la clase trabajadora que es como dijéramos al capricho de quienes están en la Asamblea Nacional y quienes dirían esta economía. Pero la verdad es que con los salarios bajos y con la situación de costo de vida que está, nosotros tenemos prácticamente más de 10 años de venir diciendo que lo que es el techo del IR debiera de estar de acuerdo al valor de la canasta básica. Porque no es posible que el techo del IR anual sea de 100.000 córdobas y mensual de 8.333 córdobas y por hora 37.32 córdobas el techo del IR. Entonces, ¿qué resulta? Que un obrero que digamos en el mes se gane 8.333 no paga IR. Pero si gana un poco más va subiéndole el IR desde el 15% hasta llegar hasta el 20, 25 y 30%. Y eso es exagerado, eso es algo abusivo porque le están arrebatando la comida a los trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez.